Hola chicos, los saludo el profesor Sandro Ornes y hoy vamos a dibujar 10 objetos hechos a partir de un cubo. Vean, yo ya tengo dibujado aquí 7 cubos, voy a dibujar acá el primero. Entonces, la forma de dibujarlos es la siguiente, miren, yo voy a trazar una línea vertical, una línea vertical, que es esta línea que está aquí, acá, a esta altura más o menos voy a dibujar una línea diagonal, miren, una diagonal, dos diagonales y aquí hacemos otra diagonal y aquí otra diagonal. Lo que se forma acá, vean, es un rombo, ¿no? Entonces, esta es la parte superior, la parte del techito del cubo. Entonces, es lo mismo que he hecho en todos estos. De esta esquina trazo una línea vertical, igual de aquí vertical, me guío de esta línea y acá cierro con una diagonal y nuevamente acá una diagonal. Esto es lo mismo que he hecho en todos estos espacios. Entonces, esta es la base para dibujar 8 objetos, 8 cosas a partir de un cubo. La primera va a ser una mesa, miren, de un cubo uno puede hacer fácilmente una mesa, o sea, me guío de la estructura de la caja y esa caja va a ser la base para dibujar la mesa. Vean, una mesa cuadrada se podría decir. Lo que estoy pasando con el lapicero, vamos a darle el grosor, miren, me guío de la línea de la diagonal de aquí, le doy un grosor, con esto hago las patas, un grosor a la mesa y el grosor acá también. Siempre me guío de la forma del cubo para hacer, en este caso, las patas. Igual, miren, este es el otro lado de la pata de esta línea diagonal, el otro lado de la pata acá, diagonal, aquí sería vertical, aquí sería diagonal. Vean, ya tengo la forma de la mesa. Vamos a darle grosor. En esta esquina, fíjense, aquí, en este ángulo, voy a hacer una línea diagonal, que es la misma que está acá, ¿no? Esta misma línea de acá, paralela. Y cierro con una línea vertical. Acá hago la misma diagonal, miren, igual a esta, igual a esta, igual a esta, igual a esta, paralela. Luego trazo una línea vertical y con eso tengo la parte del grosor de la pata. Vamos a darle una ligera textura con el lapicero para que se pueda notar un poco la diferencia. Muy bien. Ahora, el cubo me puede servir de base también para hacer una silla. ¿Una silla cómo sería? Trazamos, miren, de acá una línea vertical y de esta esquina, miren, esta línea avanza, sigue avanzando. Y esto se cierra por aquí, en línea diagonal, paralela. Entonces, miren, acá tenemos, ¿qué cosa? Una silla. O sea, del cubo puede salir una mesa o también una silla. Muy bien, vámonos ahora aquí. En este segundo ejemplo vamos a dibujar una pirámide. ¿Cómo hacemos una pirámide? Vean, chicos, trazamos de esta esquina a esta otra esquina, diagonal, línea diagonal. Ahora, en este punto, en este punto es donde vamos a trazar las líneas que forman las pirámides. Desde este ángulo, miren, desde acá abajo de la cajita hacia la punta. Ya tengo un lado de la pirámide y acá tengo el otro lado que va hacia la otra esquina. Trazo la base igual aquí. Listo, ya está la pirámide hecha a partir de un cubo. Vamos a darle una ligera textura con el lapicero para que se diferencie un plano de otro. Muy bien, vámonos ahora al tercero. Igual, vamos a cruzar acá líneas, vean, como hicimos acá en la pirámide. Y luego de este punto central hacemos una línea diagonal, paralela a esto, paralela a esto. Y acá hacemos otra diagonal, miren, paralela a esta línea y a esta línea, ¿no? Listo. ¿Para qué? Para poder hacer una forma ovalada que es la que nos va a dar el círculo. O sea, que el círculo, la línea del círculo va a tocar estos puntos que están aquí. Entonces vamos a dibujarlo. Esta es la forma, la parte de arriba de un cilindro. Entonces se va a ver como una elipse o una forma ovalada. Listo. Tocó este punto, tocó este punto, este y este. Ahora, de este borde, miren, trazamos una línea vertical, paralela, medido de la cajita. Y llegando a este punto, aquí abajo, hacemos esta misma curva que está acá, ¿ven? Me guío de la curva que está arriba, de la forma, para hacerla de abajo. Listo. Vamos a darle un pequeño volumen. Vamos a hacer aquí, vean, líneas. Y hacia la izquierda ya menos líneas, ¿no? Para que se vea como volumen. Para que se vea esta parte redonda. Muy bien. Lo hemos hecho a partir de qué? De un cubo. Vámonos al siguiente ejemplo. Vean. Aquí vamos a hacer una escalera, un escalón. Vean. Bueno, para eso vamos a trazar una línea diagonal, así, vean, una diagonal. Y vamos a ubicar el punto central, miren, aquí. De esta línea, el punto central es esto, ¿no? Listo. Ya está. Ahora voy con el lapicero. Voy a hacer esta línea. Me guío de esto. Sigo aquí. En este punto, hago una línea vertical. Y si nos damos cuenta, vean, ahí tenemos un uno y dos escalones. Vamos a cerrar la figura. O sea que con un cubo, o con varios cubos, podemos hacer una escalera, ¿no? Entonces, vean, trazo acá la diagonal del mismo cubo. Igual aquí. Diagonal. Voy a cerrar aquí. Esta diagonal que está acá, se repite acá, de la misma manera, en paralelo. Y esto se une con esto. En diagonal paralela. Luego sube esta línea diagonal, vean. Sube la diagonal. Toca el punto de la caja. Miren cómo coincide. Y nuevamente uno con esta diagonal. Sigo este borde de la caja. Cierro aquí la línea. Y ahí tenemos la escalera. Muy bien. Hecha a partir de qué? De una cajita. Vamos a darle una textura para que pueda resaltar. Igual aquí, con el lapicero. Hacemos que resalte. Muy bien. Ahora nos vamos a esta parte. Aquí también vamos a dibujar... A ver, vamos a hacer una estructura. Vean, con el lápiz primero. Vamos a dibujar una letra. En este caso, la voy a hacer en esta parte, en esta cara. Vamos a dividir aquí en tres partes. Miren, tres partes iguales. Vean, más o menos iguales aproximadamente. Tres partes iguales. Y luego vamos a dividir acá en cinco. Miren, una, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ven? Uno, dos, tres, cuatro y cinco por uno, dos, tres. Entonces, aquí voy a dibujar una letra... A ver, una letra S. Vamos a dibujar una letra S. Dibujo la letra S en la cuadrícula. Recuerden que con esta cuadrícula uno puede hacer cualquier letra, ¿no? La A, la B, la C, la M. Cualquier letra se puede hacer. Entonces, vean, estoy dibujando la letra S. Ya está dibujada. Ahí la pueden ver. La letra S hecha a partir del cubo. Ahora, tengo que darle, ¿qué cosa? El volumen. ¿Cómo hago el volumen? Me guío de la misma caja. Vean. Acá también, miren, esta parte de la S también diagonal paralela. Esta esquina de la S también diagonal paralela. La parte de abajo, diagonal. Cierro. Cierro. Ahí tengo esta parte de la S. Ahora, esta diagonal que está aquí, paralela, también se hace acá, miren, en esta esquinita. Diagonal paralela. Esa es la parte de atrás de la S. Y hace que se vea mejor el volumen, ¿no? Vamos a cerrar aquí arriba con la misma forma de la caja. Y ya tengo la letra S. Ah, me faltó acá, miren. Aquí va línea diagonal paralela igual a esta, ¿no? Entonces, ahí tengo la letra S. Para que se pueda notar un poquito mejor, le voy a dar a ver una textura a la letra. Para que se pueda separar mejor del tono blanco, del fondo o de la profundidad. Entonces, miren, esto es la letra S. Entonces, hecha a partir de qué? De una caja. Una caja me puede servir para hacer la letra aquí, puedo hacer la letra acá o en cualquiera de las caras. Voy a hacer una letra aquí, a ver qué tal queda. Y entonces hacemos, miren, la misma operación. Bien, dividimos en tres partes iguales acá por cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, vamos a dibujar aquí una letra A. A ver, una letra A. Me guío de la misma estructura de la caja. La letra A. Vean. Me guío de la estructura de la caja. Letra A. Ya tengo dibujada la letra A. Ahora, ¿cómo le doy el volumen a partir de la caja del cubo? Igual aquí. Me guío de la caja. Esto es igual. Acá, miren, en esta esquina, también línea vertical paralela. Aquí en esta esquina, este ángulo, vertical paralela. Aquí también, vertical paralela. Luego, la A se cierra por acá y se cierra por aquí. Entonces, ¿ven que acá tiene una diagonal? En esa misma dirección hacemos la diagonal aquí abajo. Y acá también, miren, en este ángulo, hacemos una línea vertical. Y ahí tenemos la parte de abajo de la A. En esta esquina también hacemos una línea vertical. Y con eso ya tenemos la letra A dibujada. Vamos a darle una textura con el lapicero para que se pueda notar mejor o resaltar la letra A. Trazamos el lapicero. Y listo. Ahí tenemos la letra A. Me faltó aquí. Muy bien. Vamos ahora a hacer otra figura aquí. Y, vean, vamos a dividir aquí 3 por 3. 3 espacios iguales. Igual acá, miren, 3 espacios iguales. 3 por 3. Entonces, lo que vemos ahí es una cruz. Vean, vamos a dibujar la cruz. Miren, voy a dibujarla. Es una cruz. Vamos a dibujarla a partir de la estructura de la caja. Entonces, ¿cómo hago para darle el grosor, el volumen, hacia abajo? Miren, vertical. Aquí también, vertical. En esta parte de acá, vertical. Aquí también, vertical. Aquí también, vertical. Y aquí también, vertical. Acá, en esta esquina también, vertical. Pero acá hay un detalle. Miren. La X o la cruz termina aquí, en esta parte del cubo. Y aquí también termina. Entonces, miren, en este punto, hacemos una línea similar a esta. Diagonal paralela, miren. Diagonal paralela. Y esta diagonal paralela también se repite acá. Y sale el grosor, ven. La parte de abajo. Entonces, para que se note mejor, a ver, vamos a hacerle una textura distinta, pero mirando hacia arriba. No, sino hacia este lado. A ver. Vamos a pintar estas caras que miran hacia la derecha. Esta también. Esta cara. Y esta cara de acá. Muy bien. Entonces, también. ¿Está hecho a partir de qué? De la estructura de un cubo. Vamos a la última. Vean. En la última, vamos a hacer algo. Una figura irregular. Miren. Vamos a crear, a ver. Una figura que tenga esta forma. Miren. Una diagonal. A ver. Una diagonal acá. Una. Levanto acá otra diagonal. Por aquí hago una curva. Miren. Una curva que entra así. Luego viene así. Y. Ya. Ahí. Sí. Una curva así. Miren. Esta figura. Esta forma irregular. Le vamos a dar también grosor a partir de la forma de la caja. Entonces, miren. Voy a empezar acá. Esto termina aquí, ¿no? Esta es la figura. Vamos a trazarlo con el lapicero. Vamos a repasarlo. Esta es la figura que he creado. ¿Cómo le doy grosor a esto a partir del cubo? Entonces, me guío acá, de la caja. Esto es igual. Acá no hay ningún problema. El detalle está acá. Miren. Esta curva de acá se repite aquí. ¿Ven? Se repite despacio. Entonces, en este mismo borde hacemos una diagonal. Entonces, esta curvita que está acá viene así. Y esta curva va por encima, ¿no? Fíjense la separación con la línea que está acá. Igual acá la separación. Entonces, ahí viene la curva. Esto viene acá también igual. Fíjense la separación de esto con esta parte del borde. Igual acá la separación. Más o menos es por acá. Y de acá sale, ¿qué cosa? La curva, ¿no? Entonces, salen iguales. Me estoy guiando de la caja. Luego, miren, aquí también hay un ángulo. Esto. Esta línea diagonal que va en bajada también va aquí. Y luego de este punto se va hacia la esquina de la caja. Entonces, miren, ya hemos creado, ¿qué cosa? El volumen de una forma irregular. Muy bien, chicos. Entonces, hemos hecho ocho objetos a partir de un cubo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense. Ah, mi firma. Y también me estaba olvidando de algo. De darle una textura a la figura que había creado. Ahora sí, chicos. Me despido. Nos vemos en un siguiente video.